Chicos, muy buenos días. Hoy nos volvemos a ver para seguir aprendiendo sobre nuestro curso de química. Muy bien, pequeños. Antes de empezar nuestra clase, nosotros debemos de saber qué día es hoy. Hoy estamos viernes 10 de julio del 2020. Muy bien, chiquitos. No olvidarse que deben siempre practicar el lavado de manos, ¿no, chicos? Como una obligación para así evitar el contagio. ¿Y cómo practicas el lavado de manos? Muy bien. Bien, durante 20 segundos te tienes que lavar tus manitos con agua y con jabón después de realizar cualquier actividad. Y que si sales a la calle debes de salir bien protegido y a la hora de regresar debes de desinfectarte muy bien para que puedas ingresar a la casa. Y así ese virus malo no ingresa con nosotros, ¿no, chicos? Muy bien, pequeños. Ahora sí. Como en cada clase, nosotros vamos a tener nuestros acuerdos. Nuestro primer acuerdo, como siempre, va a ser lavarnos las manos después de cada actividad. Nuestro segundo acuerdo, escuchar en silencio y con atención la clase. Y nuestro tercer acuerdo viene a ser cumplir con trabajos y tareas. Muy bien, pequeños. Ahora sí. La clase pasada, ¿sobre qué hemos hablado, chicos? A ver, recordamos, recordamos. Muy bien, hemos hablado sobre mezclas. Muy bien, chicos. Habíamos conocido qué son las mezclas, cómo se forman. Y también sabíamos que las mezclas se clasificaban en dos, ¿no, chicos? Muy bien. Uno era mezclas homogéneas y el otro era mezclas heterogenias. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a estudiar una de esas mezclas. ¿Qué estudiaremos? Ahorita la averiguamos. Entonces, nosotros debemos de cumplir siempre, siempre, siempre un propósito. Y nuestro propósito del día de hoy viene a ser conocer el concepto y formación de mezclas homogéneas. Entonces, ya más o menos sabemos de qué vamos a tratar el día de hoy. Antes de saber el título de nuestro tema, yo te invito a que observes la siguiente imagen. Ahí está. Mira, ¿tú ves? Es un juguito, ¿no, chicos? Mira, ¿qué ingredientes hemos usado para hacer este jugo pequeños? Esto viene a ser un jugo de limón. Ya, chicos. ¿Y qué ingredientes hemos utilizado para poder hacer nuestro juguito de limón? Ahí está. Limón, agua y azúcar. Muy bien, chicos. A ver, imaginemos, y si desean también lo hacen, lo comprueban en su casita. Ya lo hemos mezclado, ya lo hemos juntado todo y te dice, después de mezclar, ¿podemos observar los ingredientes? A ver, chicos, tú ya tienes aquí tu jugo hecho. ¿Puedes observar ahí a un costadito el limón, a un costadito el azúcar, a un costadito el agua? ¿Puedes observar? ¿O ya lo observas todo juntos? Ah, no se observan los ingredientes. Muy bien. Entonces, chicos, esto va a ser un ejemplo de mezclas homogéneas, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Empezamos conociendo qué son las mezclas homogéneas. Ah, ya. Te dice, es aquella mezcla que a simple vista no se pueden observar sus componentes y son llamados también soluciones. Ah, entonces eso te da respuesta a la imagen que hemos visto, ¿no, chicos? Te dice, a simple vista, no se pueden observar los componentes. Y en el juguito de limón que hemos preparado anterior, ¿podías observar el limón, el azúcar y el agua? No se podía observar. Entonces, en estas mezclas, chicos, no te olvides que no vamos a poder observar sus ingredientes, ¿no, chicos? Ahora, también te dice que a estas mezclas les llaman soluciones. Ah, muy bien. Bien, entonces, hoy vamos a conocer sus componentes de las soluciones. Las soluciones se van a dividir en dos. Muy bien. Uno va a ser el solvente y otro va a ser el soluto. El día de hoy solamente vamos a conocer de qué trata, qué es el solvente y qué es el soluto. Ya en la clase que viene vamos a ver quién se encuentra en mayor cantidad, qué hace el solvente, quiénes son solventes y todo eso, pequeños. Pero no te olvides que las soluciones también son las mezclas homogéneas. Muy bien. Estas soluciones se van a dividir, como te dije, en solvente y en soluto. El solvente te dice que es la sustancia que disuelve al soluto. A ver, chicos, si nosotros nos vamos al juguito de limón, ¿quién vendría a ser el solvente, chicos? ¿El limón, el azúcar o el agua? Ah, muy bien. Vendría a ser el agua, ¿no, chicos? Porque en el agua se van a disolver el limón y el azúcar. ¿Qué nos dice que es el soluto? Es la sustancia que se disuelve en otras sustancias. Entonces, si nos vamos nuevamente al juguito de limón que hemos preparado, ¿quiénes vendrían a ser los solutos? Ah, el azúcar y el limón. Muy bien, pequeños. Por ahora, solamente vamos a conocer eso de las soluciones, ¿ya, chicos? No olvidarse que en las mezclas homogéneas no se pueden observar sus componentes. Vamos a observar unos dos ejemplos. Un ejemplo de una mezcla homogénea, ¿qué viene a ser, chicos? Muy bien, el agua con sal, ¿no, chicos? Cuando tú mezclas agua con sal, después de mezclar bien, bien, observas que a un costadito está el agua, a un costadito está la sal, o ya lo observas todo juntos. Claro, ya lo observas todo juntos. Mira, ahí la chica está absorbiendo o está respirando aire. El aire, también, chicos, viene a ser una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque el aire está compuesto de oxígeno, de nitrógeno, de anídrido carbónico, de vapor de agua y de ozono. Tú, cuando vas a un campo y empiezas a aspirar el aire, a llenarte de aire, se podría decir, tú, cuando ves, dices, bueno, mira, ahí estoy viendo el ozono, el nitrógeno. Dices así, chicos, ¿puedes observar sus componentes del aire? No se puede observar. Es por eso que el aire es una mezcla de todos estos componentes, de todos esos elementos y tú no puedes observar la simple vista, sino, chicos, por eso el aire, el agua con sal y otras cosas más son ejemplos de mezclas homogéneas. Muy bien, pequeños. Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Ah, y recordar que hagamos un experimento, chicos. Preparen una mezcla homogénea en casita y mándenle una evidencia a cada grupo de WhatsApp de su salón que tienen. Muy bien, pequeños. Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado.